La audiencia de SBS Noticias, estamos a esta hora con la grata visita de este gran amigo más conocido como Tuto. Vamos a arreglarle un poquito la gorra, Tuto, bájese un poquito la gorra para que lo puedan mirar, porque Tuto es muy conocido, es así, Tuto, pero el nombre de él es Jesús María Rojas, pero conocido como Tuto, quien ha estado hace muchos años haciendo parte de la actividad política, más como líder social, más como líder comunitario, que como líder político, pero se ha jogueado también en varias elecciones. Muy buenas tardes, Tuto. Muy buenas tardes, Santiago y a la amable audiencia que nos acompaña a esta hora. Un saludo para todos. Bueno, y lo vamos a preguntarle hoy porque nuevamente, yo creo que una vez aspiró al consejo, pero por allá en un renglón donde no tenía posibilidades de llegar. En esta oportunidad, Tuto quiere volver a presentar su nombre para las próximas elecciones del mes de octubre, aspirar al consejo municipal de Vitalito. Sí, así es, en Villarreal estamos con toda la energía positiva para ocupar un escaño en la corporación y ser ahí el amigo, el intermediario de la gente, del común, de todo lo que es el tema social. ¿Por qué Tuto quiere ir al consejo? ¿Cuál es ese deseo que tiene usted de llegar a esa corporación? Quiero, con la bendición de Dios y de la gente lavoyana, de los sectores rurales, quiero llegar al consejo para darle una nueva expectativa y una nueva cara a ese consejo que hoy la gente día a día dice que quieren que lleguen personas nuevas con perfiles y con capacidad de presentar proyectos que vayan direccionados a solucionar la problemática de nuestra población. Bueno, antes de continuar la entrevista, yo quiero contarles a ustedes un poco de la historia, de la pequeña biografía de lo que es Tuto Jesús María Rojas, porque yo lo conocí hace más de 20 años, cuando vivía en el barrio El Porvenir. Y además, pero Tuto Jesús ha sido un gran emprendedor de su propia vida. Hizo el bachillerato. Lo hizo ya después de tener más de 20, 30 años, 20 años, ¿cierto? Más de 25 años. Y eso es un ejemplo de vida. Es un ejemplo para todas las personas que aún a esta fecha no han logrado o no han hecho su bachillerato. Lo hizo y terminó el bachillerato y luego ingresó a la universidad, ¿crees que fue la surcolombiana? A la UNAD. A la UNAD. Y se graduó, es profesional en administración de empresas, Tuto. Eso hay que valorarlo. Sí, es verdad. Gracias a Dios y al apoyo de la gente, del entorno, de la familia. Y ese sentido de pertenencia que nos dan los sectores populares. Hicimos un gran esfuerzo. Como Dios solamente lo sabe, y los amigos. Y nos hicimos profesionales después de un programa que sacó la alcaldía para hacer bachilleros. Y ahí estamos. Hoy, ese esfuerzo y esas ganas de estar en el consejo es para poner mi nombre y mi capacidad profesional al servicio de la gente, de toda la población, especialmente también de los sectores rurales, que hoy los vemos que los tienen marginados. Y hay otra faceta que es, hay que resaltarla, Tuto. Y es que usted fue el fundador de la urbanización San Gabriel. Tema de vivienda en un sector que estaba prácticamente abandonado. Compraron ese lote y allá logró una urbanización que hoy es ejemplo de toda esa zona oriental de Vitalito. Sí, señor. Sí, Santiago. Ahí se hizo un barrio con esfuerzo, donde la gente por cotas pagó el lote y construyeron sus viviendas. Estuvimos ayudando muy de frente con otros proyectos, como fue el Portal de Oriente, Madelena, se hizo San Gabriel. Y tenemos también en proyecto un barrio que se va a hacer realidad, donde ya empezaron a construir, que se llama el Proyecto San Pedro. ¿Es a dónde quedan ubicados los terrenos, Tuto? Ese terreno está acá al lado del Divino Niño, donde la gente cuenta ya con un lote propio y estamos haciendo ya el esfuerzo para iniciar la construcción de los servicios públicos. ¿Ese va a ser una de sus banderas cuando esté en el Consejo? Sí, quiero apoyar todas las actividades y los programas de vivienda donde me hice. Quiero estar ahí apoyando todos esos proyectos, especialmente los temas de vivienda e interés social. Quiero hacer énfasis que Vitalito necesita unos programas agresivos, compra de terreno por la administración, donde podamos hacer unas 800, 1000 casas para ayudar a los líderes, a la gente que es nata y es parida en Vitalito y hoy paga arrendo. Señor, ¿qué otro, digamos, otro proyecto que tenga usted y que pueda desarrollar desde la Corporación, del Consejo Municipal y que la gente pueda tener esa confianza de que va a votar por usted porque va a ayudar a hacer esas cosas? Quiero comprometerme con la gente que hoy me mira, que me escucha. Tutto, como dice mi cacho, escucha mejor. Nosotros queremos colocar nuestro nombre, ser intermediario, ser una persona que sirva a la comunidad. Quiero ser como un garante, ser el control de la comunidad que no tiene acceso a conocer la información. En el tema de la salud, Santiago, hay que tratar de que se cumplan esos derechos que tenemos y que tienen las comunidades, tanto el casco urbano como rurales, para que la salud llegue, como eso en los países desarrollados, que lleguen a la casa, que no esperemos que se nos enfermen nuestros compañeros, nuestros amigos, los hijos, para tener que irlos a mirar de pronto graves en la UCI. Queremos que descentralicemos la salud y lleguemos puerta a puerta a las casas, a los sectores marginados, que es ley del presidente Petro de que la salud llegue a las casas. Yo recuerdo ahora que usted dice eso, esa faceta del servicio que usted tiene en la comunidad y de ese servicio desinteresado. Yo recuerdo que usted trabajaba hace muchos años por ahí en el hospital y dejaba entrar a todo el mundo. Ustedes le servía a la gente, entre, entre, a ver a los enfermos, porque eso es calamitoso, muy doloroso cuando uno tiene una enferma. Usted que ha tenido enfermos, allá lo sabe, y que vaya y que un portero no lo deje entrar y tú te dejaba entrar a la gente. Sí, es verdad, siempre hemos luchado dentro de esos parámetros, de esas normas de que cumpla con este requisito, pero nunca he tenido puestos. Una vez estuve un año ahí de portero y me echaron porque dejaba llenar el hospital, era muy servicial. Siga, siga, siga. Es verdad, Santiago, sí, señor. Era el servicio a la comunidad, así es. Por eso la gente no se equivoca cuando vote por Tuto, porque Tuto en cualquier momento es servicioso. Es decir, usted no tiene esas barreras que muchas veces tienen algunas personas que llegan a un cargo o a un consejo y de pronto como que se les crecen las cínfulas y olvidan a la gente. Usted no tiene esa situación. No, yo voy de frente por la gente con un sentido de pertenencia real y estaría ahí para servirles a todos. A mí el que no me vote, cuente conmigo que le voy a servir. Hasta donde yo pueda voy a servirle con el corazón y con mi mente. Dios dirección a mi mente y mi corazón está al lado de él para que hagamos las cosas bien. Si no fuere así y el pueblo me da una credencial y no sirvo, se la devuelvo al pueblo. Es de ustedes. Bueno, vivienda es uno de los temas que está comprometido Tuto. Cerca de 800 mil viviendas que se pueden hacer en Pitalito cuando hay voluntad política, cuando hay quien empuje esto, porque se ha demostrado. Él lo demostró con el barrio San Gabriel. Salud. ¿Y qué otra cosa? Hay un tema importante que yo quiero tocar y voy de frente es con el tema de tránsito. Tránsito se necesita en Pitalito, claro. Debemos tener un tránsito, pero más humano. Dicen que viene el tema ahora de los concursos y que por ahí se van a eliminar algunos. Pero no, yo llevo una propuesta de la gente y se la voy a hacer al próximo alcalde que si Dios quiere nos va a decir quién es. Vamos a estar al lado de él, que es la mejor propuesta. Y vamos a decirle, necesitamos reestructurarlo. Pitalito debe tener una reestructuración desde la parte administrativa, operativa. Tenemos que ser más conscientes de que hay gente en Pitalito que no tiene para comprar un pan, una bolsa de leche y no es justo que hoy a toda hora lo estén partiendo. Yo pienso y propongo que quiero posesionarme en el Consejo Municipal con el proyecto de bajo el brazo para que se haga la reestructuración. No todos, pero hay algunos que se merecen estar ahí y otros que no le sirven a Pitalito porque ese tema de tránsito se nos salió de las manos y se volvió directamente un robo a la población. ¿Ya está Tuto haciendo salidas, hablando con la gente, socializando el tema para ir al Consejo? Sí, estamos organizando. Tenemos un grupo bien fortalecido de profesionales, de gente más que todo de líderes, donde nosotros vamos a hacer una gran reunión para ahorita en marzo celebrar el Día de la Mujer y ahí lanzaremos ya nuestra campaña agresiva, donde cada líder, la mía de cada líder es que nos ponga como mínimo, como mínimo 30 votos. Somos más o menos un promedio de 100, 120. Y les vamos a exigir a estos líderes que tengamos una credencial que no va a ser mía, sino del pueblo, de la gente, donde nos sintamos bien representados, donde la gente no tenga que ir a la alcaldía, donde yo pueda decirle, mire, aquí está el alcalde, aquí está la delegación. Hoy tenemos que descentralizar ese palacio municipal y llevarlo, como hacían otros alcaldes, a la palestra pública, a los barrios, a las comunas, especialmente a los corregimientos que hoy en día miramos que no tienen ni siquiera vías. Ahí tengo una buena propuesta para poderles llegar a la gente del sector rural. Sí, es que la gente del campo vive muy abandonada, sobre todo en vías y en otros aspectos. Ese tema sí que es sensible, Tuto. ¿Qué es la comunidad rural donde tenemos bastante sintonía? A los sectores rurales yo quiero proponerles hoy de que vamos a unirnos con los entes nacionales, departamentales y más que el municipio, donde avalaremos unos proyectos grandes en el compra de maquinaria, que cada corregimiento tenga como mínimo unas cuatro volquetas y una motoniveladora, así como hay ejemplos de Bruselas, de La Laguna, que son corregimientos grandes, pues que cada uno administre, que sean los presidentes de junta los que tengan esa interventoría y digan, mire, vamos a tanquear esta moto que necesita tanto, pero que el presidente junta, como un acuerdo con la comunidad, tenga ese informe claro, que ese día se hizo el sancocho para el operador, que ese día se tanqueó tanto, que el presidente tanqueó 20 mil de la moto, listo. Pero que sea la comunidad la que tenga esa visión y esa actividad clara de qué es lo que se hace en el sector y qué es lo que se debe gastar. Pues Tuto es Jesús María Rojas, pero todo el mundo lo conoce como Tuto, nacido en el corregimiento de La Laguna, pero hace muchos años, desde muy niño, se vino a vivir a Pichitalito, aspira, quiere ir al Consejo Municipal. Seguramente esperamos que ustedes evalúen esas propuestas y el día de las elecciones piensen que esta es una buena opción. Sí, yo sé que va a ser la mejor opción de Pichitalito, de los sectores rurales. Y como dice la gente, mejor Tuto, estoy seguro y confiado, compañeros, amigos y amigas, especialmente las mujeres que son las que hoy mandan en el hogar, de que voy a obtener la primera votación y una votación que será de ustedes. Los atenderé a la hora que me llamen, en el centro, en el parque, en la casa, ahí voy a estar dándole la mano para que esta vez tengamos presencia de los servidores, como son los concejales, porque muchas veces ellos, uno los elige, yo también he elegido, pero después de que llegan, pues ellos llegan, allá se olvidan de esas personas que el día domingo, 28 de octubre, 27 de octubre van y se mojan, depositan sus votos y hasta ahí fueron importantes. Yo no quiero hacer eso, yo quiero estar con ustedes, quiero llegar a la casa, quiero acompañar los proyectos, apalancarlos en los sectores nacionales y más departamentales, donde el municipio hoy juega un papel importante para que los cofinancie, especialmente un programa de vivienda, donde le lleguemos a las personas que hoy tienen 50, 60 años y no tienen una vivienda, por ellos me voy a dar la pelea y estoy seguro que con la bendición de Dios y de ustedes voy a sacar la primera votación, una votación, vea, de corazón, de carne y de hueso. Estuto, ha sido muy placentero hablar con usted, con esa fogosidad, con esa seguridad y no será la única vez, vamos a estar muy pendientes de su proyecto para que a través de SBC Noticias esté difundiendo todo lo relacionado con su campaña de aquí en adelante. Sí, ahí vamos a estar, sí, vamos a estar, vamos a seguir, vamos a montar ya, si Dios quiere, ya en mayo, vamos a montar ya la página, vamos a tener ahí donde vamos a escuchar, donde vamos a plantear. Y no me da miedo, yo sé que de ahora en adelante a mí me van a atacar, pero yo también tengo con qué defenderme, pero lo que sí pueden estar seguros es que Pitalito y el Consejo Municipal me tienen guardado un escaño con la bendición de Dios y de ustedes. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, amable audiencia de SBC Noticias y ya volveremos con cualquier otra información en el sitio de los acontecimientos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.